hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy les voy a mostrar un programa bastante curioso que he encontrado en el play store que nos va a permitir medir el ruido de ambiente entonces en algunos casos está bien para poder saber si la música que tenemos alrededor la que tiene el vecino o ruidos de coches etcétera pues pasan los niveles permitidos bien me meto por mi smartphone y directamente al play store y voy a coger este que se llama sonómetro y le voy a dar instalar entonces ahí me dice que va a poder medir el ruido ambiental bien nos lo va a descargar es pequeñito mega y medio más o menos y ahora lo que vamos a hacer es abrirlo para que lo podamos usar y vamos a ver que es muy sencillo le damos a abrir y la verdad es que no tiene demasiada complicación bueno aquí ya nos habla un poco de los micrófonos etcétera lo que tienen y ahí según yo le doy pues él ya está mirando los decibelios que en este momento están sonando bien me metido por opciones y tengo algunas opciones como cambiar colores del compás ajustarlo calibrar lo etcétera entonces eso podría ir jugando con ello hasta encontrar los valores que yo quiero luego también por aquí tengo memorizar tengo algunas herramientas cambiar de color como vemos e incluso luego pues para que podría irme por internet y buscar a ver cuáles son los valores perjudiciales para el oído etcétera dependiendo de lo que el resultado que nos ha salido muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy cortito pero bastante curioso si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse ya si van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y y hasta el vídeo de mañana